Vamos a hablar de un caso que dolió mucho. Ella es Hera, Jennifer. Jennifer estaba esa noche con sus papás en la casa, Virrey del Pino. Cuando ingresan unos malvivientes y pedían plata, pedían dólares, dólares no había, dólares no había. Le empiezan a pegar a la mujer. La mujer decía, no tenemos dólares. Al marido empezaron a golpearlo y a torturarlo. Lo que decía es, tengo 150 mil pesos y es lo único que hay. No hay más nada. Era tanto, 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 tanto. Los golpes que despertó a Jennifer, 13 años. Sale de la pieza, ve la situación y quiso defender a su mamá y a su papá. Una de las mugres no lo dudó, no lo dudó. Le apuntó el pecho y le disparó. Jennifer muere en los brazos de su papá. Diciendo que estaba todo bien, que se quede tranquilo, que estaba todo bien. Esta mugre se llevó la vida. La cierta, la cierta, la cierta, la cierta, la cierta lucas, es lo de menos. Pero se llevó una vida. Una vida que recién empezaba, 13 años, para defender a su mamá y a su papá. Y estos cobardes huyen y se escapan con la plata Gran investigación de la DDI Matanza Empiezan a laburar Y entre el cruce de antenas llegan a un vecino Un vecino que cuando juntaron prueba se escapa Empiezan a seguirlos, a seguir este vecino Que es el entregador de la familia Que sabía que había plata en la casa Quizás para muchos 150 lucas no sea nada Para otro es un montón Para esta familia era un montón Y este vecino lo entregó Se escapa Empiezan a hacer toda la pesquisa Cámara, entrecruzamiento de llamados Todo lo que tiene que hacer la DDI Lo hace Le llega una línea telefónica Esta línea telefónica es intervenida por la Azcudeco Y hay que felicitar a la Azcudeco cuando labura de esta manera Y te habilita hasta la escucha directa Habilitó la escucha directa y dio que Estaban en misiones Por lo menos el entregador estaba en misiones Se comunican con la policía de misiones Con investigaciones Policía de investigaciones Y empiezan a hacer un trabajo en conjunto Y sabían que este tipo Se había escapado Y que estaba buscando trabajo Entonces Para aplaudir Cuando trabaja la policía Es para aplaudir Lo que hizo DDI Matanza Y la policía de investigaciones Y de misiones Con ayuda de policía de Paraguay Inventan Una empresa de construcción Una constructora Fantasma, ¿no? Porque el tipo buscaba laburo Él estaba laburando de pasero Entonces ya lo tenían en escucha directa Cuando está laburando de pasero El pasero Para que la gente sepa Es el que Lleva los bultos ilegales De un país a otro ¿Sí? Paraguay Misiones Paraguay Misiones Trabajaba de eso El bulto puede ser merca Puede ser marihuana Puede ser ropa Puede ser Según para que te contraten El precio es lo que varía La droga es mucho más cara Los cigarrillos Otro precio Y la ropa otro Y tenía problemas con la mujer Y como venían escuchando Que tenía problemas con la mujer Porque tenía miedo Que lo allanen Por el tema de ser pasero Y que pierda la germu Entonces la mujer le dice No, no Conseguite un laburo Conseguite un laburo Conseguite un laburo Porque si no te echo Vos venís con el ruido De Buenos Aires Le dijo Si no te echo El tipo cae Llama a la constructora Para conseguir trabajo Ahí es cuando Empieza el real Trabajo de campo De la DDI Venite No puedo Venite No puedo Bueno, listo Cuando empezamos Hay una obra inmensa Para hacer Y te garantizo Tantos años de trabajo Y el chabón cae Cuando cae Policía Preso El entregador Pero claro Todos los que hacemos Policiales Y yo en particular Cuando tocan una criatura Yo soy un perro de casa Hay que llegar al final Chicos No podemos quedarnos En el entregador Si va a comer El homicidio La verdugueada De los presos Cuando llegues Y mataste a una nena De 13 años Pero había que llegar Al final Y se llegó Y es doble el mérito La DDI de Matanza Le llega otro dato De que estaba Estaban todos refugiados Entre Misiones Y Paraguay El autor material Yo lo conozco Por el gitano Y si me permiten Y pido disculpas Pero así Quiero dar El apellido Este chacal Que fue detenido En el día De ayer Cuando lo encuentre Se lo pasó El El tipo Sabía que había Perdido el entregador Entonces Nos iba a mover De Paraguay Cambió Fisionomía Cambió Nombre Y se escondió En un pueblito Muy chiquitito De Paraguay La parte La parte de investigaciones De Misiones De la policía De Misiones La misma Que vos te quejás De que está de paro Y que labura Por 400 lucas Y que están cagados De hambre Bueno Esos mismos Son los que viajaron A Paraguay Con la bonaerense Y terminan Deteniendo A Vigo Alias El gitano Que lo tenés En pantalla Esa es la rata La inmundicia El parásito De esta sociedad Porque no deja De ser Un parásito No tiene Ningún ser Ningún sentido Que siga viviendo La verdad Es esa Obviamente Se tiene que Repetar Los derechos Constitucionales Va el derecho De defensa En juicio Sarasa Sarasa Todo lo que pedimos Pero este tipo No dudó Un segundo En ponerle Una pistola 9 milímetros En el pecho De una nena De 13 años Y ejecutarla Gran Pero gran Trabajo De la DDI De Matanza La parte Del área De investigaciones De la policía De Misiones Y lo que ves En pantalla Déjame que te lo aclare Es cuando Iban a robar Con ese auto Entraron a 9 casas Diferentes 9 hechos Esclarecidos Con el auto Que estás viendo En pantalla El gitano El entregador Vecino Y todo lo que Conlleva Esa es la bronca Que yo muchas veces Me agarro Y voy a discutir Siempre Con quien me pongan Enfrente Y me hablen De derechos humanos Cuando Jennifer De 13 años No los tuvo Yo creo que Jennifer Lo único que quiso hacer Es defender A su papá O su mamá Como yo hubiese hecho Y una rata Inmunda Porque no Sos chorro Porque no Tenés ni siquiera Para decir Que sos chorro Porque vos Lo que sos Es un parásito Y así Lo vas a tener Que pagar Porque existe La ley Fría De un código penal Que te va a decir Que vos vas a tener Que estar Priego de tu libertad De 8 a 25 Pero en estos casos Gracias a Dios Existe la ley De los presos Y el preso Es preso Pero tiene hijos Y si vos Le quitas la vida A una nena De 13 años Por nada Por nada El preso Te lo va a hacer saber Porque el chorro Tiene que estar preso Pero el parásito Que mata A una nena De 13 años Sabiendo que Una criatura De 13 años La reducís con nada No fuiste A llevarte plata Fuiste a llevarte Una vida Chicos La verdad Que sorprende Un montón de datos Un montón de aristas Para entrar En algo En todo lo que Estás diciendo Primero La frontera ¿No? Otra vez Ayer hablábamos De esto La frontera colador ¿No? Entran y salen Como quieren Del país Matan y vuelven Este tipo Iba y venía Me encantó el dato De Es lo que uno quiere ver Digo De la parte de la policía Y que uno ve en las películas Pero cree que no sucede En la realidad Todo el operativo De inteligencia Que pagamos todos nosotros ¿No? Digo De la policía Magistral En su trabajo Y lo bien gastado Y lo bien gastado Para agarrarlos Lógicamente Pero Doble problema Te sacan la vida Y encima Después hay que pagar Fortuna Para que Los vayan a buscar Y vamos a tener Que seguir pagando Para que vivan La cárcel También ¿No? Mirá Hubo que Yo te voy a ser sincero En algo Y les pido Como compañeros No me pregunten No me pregunten No me pregunten demasiado Hubo que hacer Algunas trampas Para llegar a ellos ¿Eh? Hubo que hacer Algunas trampas Para lograr La detención De estos Inmundos Y bien Y bien vale la pena Muchas veces Hacer trampa Para agarrar Estos Inmundos Quizás Haces cosas Que el código Penal Te dicen Es un delito Lo que estás haciendo Se cae toda la causa Pero me importa Muy poco Si la trampa Que hiciste Logró la detención De un entregador Que está entregando Una criatura De 13 años Y un chacal Que le pone Una pistola En el pecho Y la ejecuta Me parece perfecto Las trampas Que se hayan hecho Perfecto No las voy a contar Si las conozco Gajes del oficio Podemos decir No trampas Gajes del oficio Conozco hasta el personal Que lo detuvo Y sé las noches Sin dormir Que estuvieron Y sé en los campos Que estuvieron Pernoctando En el pasto Disfrazado de pasto Jugándose la vida ¿No? Disfrazado de pasto Disfrazado de pasto Si Eso es vocación ¿No? Eso es ganas De agarrar Un HDP Que mata Una nena De 13 años Eso es Los mismos policías Que como vos bien decías Ganan 400 mil pesos Por mes Con suerte En misiones A ver El policía Que de vocación Es de vocación Si a vos Y te pasaría También a vos Lu Yo te juro Que si a vos Te agarro Y te digo Lu Haceme la gamba Que pasó esto Con una criatura De 13 años Nos tenemos Que quedar Entarlados Pero era lo mismo Que conversábamos ayer No justifica La miseria Que ganan Son profesiones Que tienen vocación La nuestra Tiene vocación A vos te llega una primicia A las 3 de la mañana No te importa Absolutamente nada Ya estás imaginando Cuando lo cuentes al aire Cuando lo escribas En una página web O donde sea A la policía A la policía Le pasa lo mismo Con un nivel De exposición Tiene un chacal De estos A una hiena De estas Que mató Un menor Lo querés Ahí sí Que están unidos Con los presos Que delinquen Pero Entre comillas Tienen código Y jamás se atreverían A matar A un menor de edad A ver Yo siempre digo lo mismo Diego Persona que cometa delito Lo tiene que pagar Te guste o no Pero yo no puedo empatar Todos los presos Son los mismos No Yo no puedo empatar Vuelvo a repetir El preso El tipo que roba Tiene que ir preso Punto Se acabó Pero yo no puedo empatar A ver A un tipo Que le da cocaína A una nena De cinco años Que después Se probó Que la nena De cinco años Es abusada De forma carnal Por ese inmundo Es decir Yo puedo empatar A ese Con uno que No sé Robó una panadería Los dos son delincuentes Bien Pero este no tiene Derecho Perfecto De hecho las penas Son distintas Hablando judicialmente No solo en cuanto A la ética Y la moral Son Son distintas Son distintos delitos Todo es agravante Cuando hay menores De por medio Es agravante Pero uno diría Que todo sea perpetua Con los pibes Con las pibas Que todo sea perpetua Me gustaría meterme En lo chiquito Esos detalles Que solo vos tenés Nahue De cómo este tipo Pese a haber matado Ibi venía Paraguayo Hay que decirlo Ese es otro debate El tema de De los extranjeros Pero este Iba a Paraguay Y volvía a la Argentina Con un muerto a cuestas No una menor Iba a Paraguay Volvía Pasan todos los días ¿Cómo pasa? Pero presentás un documento Mi madre No Yo voy No sé A Brasil A Franópolis De vacaciones en auto Todo lo que tenés que presentar Documentos Papeles del auto Este entraba y salía Lamentablemente ¿Cómo hacía? Vos lamentablemente Es muy permeable En nuestras fronteras Es triste Pero es la verdad Vos entras Y salís por donde querés De hecho Yo soy Discuto mucho Por el tema De la ley de extrañamiento Porque te toman el pelo ¿Sí? La ley de extrañamiento Para la gente que no sabe es Cuando vos sos extranjero Cometés un delito A la mitad de la pena A la mitad Pedís Que te extraditen a tu país En libertad Y ya pagaste Único requisito Que te va a pedir Argentina Es No podés volver a ingresar al país Y conozco gente Que la han sacado Del país Le pagamos el avión Le ponemos policía Bueno, herencia federal Para que Lleguen al aeropuerto Sí, como seguridad Seguridad Sí, bueno Son parte de los acuerdos De los tratados bilaterales Pero sí, está bien Todo lo que vos quieras O tratados internacionales Pero así como vos saliste Ellos entran Tardan más Los policías en llegar nuevamente a Argentina Que ellos cruzando ¿Por dónde entran? Tenés 3.000 millones de pasos Si le valen Diego Y hay que decirlo también Balsa en barco Y hay que decirlo también A pie A ver, hay que decirlo también Chicos Lamentablemente Hay mucha corrupción Mucha Y yo felicito y aplaudo A los policías Que se disfrazaron de pasto Durante días Y días En misiones Para agarrar esta mugre Pero también hay otros Que hacen vista ciega Y los pasos fronterizos No los ven O los ven Y de ahí viven Explícame el gendarme de ayer Con 300 kilos de cocaína El gendarme 300 kilos de cocaína Y hacía el aguinaldo, ¿no? Estaba haciendo el aguinaldo Pasan por los pasos fronterizos Y hay gendarmería Y decir, son todos No, no, no Pero hay Pero hay ¿Qué son ovejas negras O es el común denominador? No, yo no voy a poner No voy a hacer ese tipo de periodistas Que dicen No, mira, el 31% Sí No, no La plata corrompe Y mientras más plata hay Más corrompes Y más grandes son los que corrompiste Porque esto no queda en un vigilante Sí, el vigilante No es el que te va a cuidar la frontera El vigilante se puede llevar el chiquitaje quizás Como resuena el reclamo de los misioneros, ¿no? Totalmente 400 mil pesos Digo, no lo justifico en lo más mínimo No, no, no No se justifica No se justifica Eso lo sabe mejor Tino No sé de cuánto va a ser el ajuste Pero mencionaron 480 mil Si no me equivoco No mucho más que eso En la negociación No sé cuál es el valor 15% 15% Que dijeron todavía sigue siendo bajo En la negociación que es muy reservada la negociación Pero lo que pude conocer es que el 15% fue la oferta que hubo el fin de semana También rechazada Y ayer, en la que contamos acá al aire, en vivo, que había fracasado Se habla de un intento de mejora del gobierno de Misiones De entre 20 y 25% Los policías piden 100 Y sí Claro, el doble Estamos lejos Claro, claro Bueno, un ratito vamos a estar con Balbo desde acá Eso sería bueno ¿Sabés cuál es la bronca? ¿Sabés cuál es la bronca, Diego? Lo vuelvo a repetir Y yo sé que hay muchos que se enojan cuando lo digo Para mí es tan necesario Un enfermero Un médico Un maestro Sí Un policía Que un senador que se ajusta la dieta a ocho palos Por supuesto ¿Se entiende lo que digo? ¿Es necesario el senador? Sí, claro que es necesario ¿Tiene que cobrar bien? Sí, claro Pero el enfermero, el policía, el médico, el maestro También tiene que cobrar bien No, bueno, no es casualidad que en Misiones se estén sumando los sectores Tanto los docentes como los enfermeros y los médicos Bueno, yo hoy escuché una maestra Que estén sus ambulancias, las ponen al lado de los patrulleros Para solidarizarse con este reclamo de los patrulleros Yo hoy escuché Totalmente Yo escuché una maestra ¿Qué había pasado en 2012 esto? Una maestra está cobrando 170 lucas Paga 80 de alquiler Ya está Inviable Hacquim bate No tenés mucho más para discutir No quiero abrir la ventana política, ¿no? Pero bueno, Robertino Después podés ahondar un poquito Porque en el medio, discutiéndose la ley base Dos votos tienen misiones, ¿no? Sí, claro En el Senado Así que Bueno, ahí capaz que llega un ayudín, ¿no? Sí Que parte del gobierno para salir de este lío Y a cambio Bueno, pero el tema, Diego ¿Sabés cuál es la realidad? Y ya lo dejo a Robert con el tema de la política Y de la ley base El trabajo que se hizo es indiscutible Indiscutible Fue perfecto Están el autor material, el entregador El que acompañaba, el que manejaba Están todos detenidos Todos detenidos Ahora la ley penal Castigará o reprochará En juicio oral y público La muerte de una nena de 13 años Pero yo espero que la El código que existe adentro de los penales Hagan cumplir realmente Lo que debe pagar esta gente Con respecto a A los policías que hicieron el trabajo Es lo que decías Era la Mientras estaban compañeros reclamando el sueldo En la ruta Había policías de misiones investigando Sin importar 400 lucas o lo que hacían Cuando vos me hablás de fronteras Permeables No es hoy Hace muchísimo tiempo que pasa esto Un narco Conocido Conocido En una nota al aire Acá en A24 Me dijo Yo le pregunté ¿Existe la posibilidad de terminar con el narcotráfico En Argentina? Me dijo Mirá, no sé si terminarlo Pero el 70% se puede bajar Si cerramos los pasos ilegales ¿Vos los conocés los pasos ilegales? Y claro, por ahí pasa Los conocen todos Todos ¿Y pero qué? ¿Pasás de onda? No, la abuela Hay que ponerla ¿Y a quién se la pone? A todos Y entonces ahí decís Che, es inviable esto, eh Olvidate Justicia, policía Olvidate Todo Política Todo Absolutamente todo Entonces Eso es lo que te da Mucha bronca Porque está bien Discutir el tema de La minoridad Discutir el tema De hacer más cárceles Está bárbaro todo eso Me encanta ¿Cuándo depuramos? ¿Cuándo depuramos? La fuerza Los juzgados La política ¿Cuándo depuramos eso? ¿Qué organismo Se va a poner el saco Y va a decir Bueno, che A partir de este momento Vamos a trabajar de verdad Una vez un político dijo Si dos años Bueno Habría que agarrar Y empezar a depurar Porque todos sabemos Dónde están los pasos fronterizos Sabemos dónde se pone ¿Cuánto se pone? Es decir, denuncialo Cuando lo hice Me mataron un familiar, chicos Entonces que lo hagan Los que tienen que hacer Nos mandan mensaje En agua Si te parece Al 11 50 50 33 00 Tengo entendido Que está explotadísimo Como siempre El whatsapp Y en instagram Arroba Alerta 24 7 Para leerlos Si quieren Los compartimos ahora En pantalla Para saber Qué es lo que opina la gente Hola Soy Antonio de Palermo Me estafaron con 70 mil dólares Los ahorros de la vida Y a mí con la compra de un auto El estafador tenía venta Y se llamaba Gonzalo Francisco Jiménez Bonini El hombre desapareció De todos los lugares 11 50 50 33 00 Nos van compartiendo Las denuncias Y también charlando un poco Sobre este caso lamentable Si, si tiene denuncia policial También Siempre es bienvenida Denuncia judicial Policial Para ahondar en los casos Perdón la ignorancia ¿Qué significa Que el estafador tenía venta? Perdón, no entendí esa parte ¿Cómo? Que la vecina La persona que nos escribió Dejó que el estafador tenía venta Una compra-venta de auto Una compra-venta de auto Ah, quiere que vendía auto Que vendía auto Claro el auto 70 mil dólares 70 mil dólares No se salva nadie Un lindo despalco Los ahorros de una vida Los ahorros de una vida Sí, compartimos una más 11 50 50 33 00 Los leemos al aire Les recuerdo también el Instagram Arroba alerta punto 24 7 Nahuel, migraciones No tienen el sistema en red Lo deportan a Uruguay Y entregan por la frontera de Brasil Total, es cierto Así de fácil Ah, es un chiste Es una joda Mercosur, ¿dónde está? ¿Viste todo lo que yo...? ¿Cómo era el nombre de la chica? No, no dejaba su nombre Bueno, todo lo que yo dije durante Lo resumió en eso Sí, sí, en una oración Punto Yo sé que tenemos que ir a otro tema, ¿no? Pero Abel Guzmán, ¿dónde está? ¿Sigue comiendo asado en Uruguay? Bueno, es la que... ¿Sigue? Es la que... El asesino, no hablo del colorista, ¿no? El asesino del peluquero Bueno, es lo que yo... Recoleta, ahora vamos a meternos en Recoleta, ¿eh? Otro robo Porque esta discusión la tuvimos con Diego Hace un ratito tomando un café Y yo le decía A ver, cuando el Estado te quiere buscar Te encuentra No hay chance de que vos te puedas esconder No hay chance No existe la posibilidad De que vos te escondas Si el Estado te quiere encontrar Te encuentra A esta gente lo encontró En el medio de la selva En Misiones Y en otro en Paraguay Y en un pueblito ¿Y qué decís con el tema del colorista? Que no lo están trabajando, muchachos No lo están laburando el tema No es prioridad para ellos No es prioridad No sé A ver, no estará la logística No sé por qué Pero no lo está buscando Dicen que tienen protección, ¿no? No, es mentira Que lo tuvieron cercado dos veces A ver, no E hizo la gran Judini, ¿no? Mirá, Diego Lo que te dicen que tienen protección Es que conoce un cabo primero De la policía de... Sí, sí, que el tío es... Olvidate, no existe La protección Sale mucha plata O muchos favores Y yo no creo que un colorista Tenga muchos favores Que deban muchos favores A un colorista Es decir ¿Cómo hace un... Un tipo en el mundo del narcotráfico? Para estar prófugo Llama Hola, Juancito ¿Qué hace? Escucha El bolso Este fin de mes no te lo puedo dar, ¿eh? Porque el bolso no viaja, ¿eh? Ah, el bolso con platita Y sí, claro Ajá Y Juan Es el encargado de llevarla para todos lados Porque no es que se la lleve a Juan Si no, la lleva a varios lugares Entonces Ese tipo sí tiene el poder Para decirle Escuchame, está bien Vos me estás buscando Pero mirá que yo a vos te la puse, ¿eh? Entonces, bueno Pero un colorista Favor de quien le debe Sí, ¿qué tipo de poder puede llegar a tener, no? Comiendo asado Buscando Uruguay De hecho, a nosotros, a Diego A mí ya me lo habían dicho Que lo vieron en Once Que había cruzado a Montevideo Y es difícil cruzar No, no es difícil, muchachos Puede ser, tranquilamente Y si no te buscas, menos Ah, no, pero vamos a subir la recompensa ahora Olvidate Claro Olvidate Mientras tanto sigue comiendo chivito ¿Sabés por qué? Porque vos tenés dos extremos Siempre acordate de dos extremos O tenés que tener mucha plata ¿Sí? O muchos contactos Y el otro extremo es ser indigente Si vos estás acostumbrado a vivir Ah En la indigencia Se te hace fácil Ah, sí Te metés en una boca de tormenta Te quedás Caminás con la rata De linchera De linchera Acostumbrado Acostumbrado a eso La podés pilotear un tiempo Pero este está en el medio No está acostumbrado a la vida Dura que le toca a mucha gente En situación de calle Ni tampoco a tener los contactos como para bancar Ahora digo, el comunicado que salió hace una semana sobre la recompensa Que recién lo mencionas recién en la mesa, Nahuel ¿Qué es una pantalla entonces? No, tenés que hacer algo A ver Cuando vos te superas la capacidad de laburo Cuando vos te estás superado Porque decís, che Nahuel, buscá esta botella Sí, sí Vamos por esta botella Claro, tenés que demostrar que estás haciendo Entonces yo qué voy a hacer Como no la encuentro Como soy un inoperante Y no la encuentro Voy a pagarle un buche Y le voy a decir, che Necesito encontrar botella Claro En la forma legal tenés que decir No, después pago un buche Doy tanto de recompensa Para asegurar el proceso Para que me des un dato puntual de esto Y agarrarlo porque yo no puedo Bien Soy un Estado, soy una fuerza Y no puedo porque no puedo Es una búsqueda de un recurso ajeno Total A lo que ellos cuentan Y no puedo